En la sede Santiago Sur, la Universidad Tecnológica de Chile, INACAP, organizó la quinta versión de la Feria Laboral 2013, Todo Chile Conectado, la que ofrece 7.000 cupos laborales para los alumnos y egresados de INACAP. Fueron más de 600 las empresas que estuvieron presentes en las 25 sedes a lo largo del país, siendo la instancia más grande e innovadora dedicada a la empleabilidad de los jóvenes estudiantes. Con esta iniciativa, los más de 1.000 alumnos y más de 160 egresados de INACAP podrán acceder a ofertas laborales exclusivas de empresas líderes de diversos sectores, tal como lo asegura el rector de la Universidad Tecnológica de Chile, INACAP, Gonzalo Vargas Ote. En todas las sedes que tiene INACAP, de Arica a Punta Arenas, se está realizando esta actividad en el día de hoy, en la cual están participando 600 empresas con distintos stands en las sedes y en la cual esas empresas están ofreciendo más de 7.000 puestos de trabajo, incluyendo prácticas, trabajo para el verano, trabajo de tiempo parcial y también mucho de trabajo de jornada completa. Hay una oferta bien completa que lo que busca es satisfacer las necesidades de trabajar y generar hartas oportunidades para que cada alumno, cada egresado pueda elegir mejor, tener un mejor trabajo y de esa manera contribuir nosotros como institución a la inserción laboral. No solamente que se tenga un trabajo, sino que sea un buen trabajo en las condiciones y también un buen trabajo para el desarrollo futuro. Es muy importante el primer trabajo que uno tiene porque es formativo, porque te enriquece el currículum. El día de mañana te van a decir, bueno, ¿dónde has trabajado? Y haber trabajado en una buena empresa, en un buen trabajo, no solamente es bueno en sí mismo, sino que te ayuda en tu carrera profesional posterior. A su vez, la directora de Egresados y Empleabilidad de INACAP, Liliana Brantes, precisó que en esta versión de la Feria Laboral, INACAP logró promover el acercamiento y la inserción de los jóvenes al sector productivo. Para INACAP la empleabilidad es un pilar fundamental que se manifiesta desde el inicio de los tiempos, desde el diseño, en definitiva, de un plan de estudio, de un programa de estudio. Permanentemente además nosotros estamos buscando la retroalimentación desde el mundo productivo para mejorar nuestras propuestas, nuestras ofertas y para INACAP es fundamental poder abrir y demostrar a los alumnos que ellos tienen oportunidades, oportunidades de desarrollo personal, oportunidades laborales para insertarse laboralmente, para encontrar una práctica laboral, para encontrar un trabajo part-time, todo aquello que les puede significar una mejora en sus oportunidades de desarrollo. La participación de expertos del ámbito laboral fue fundamental para los alumnos y exalumnos de INACAP, quienes recibieron datos útiles de empleabilidad y emprendimiento. Quien destacó esta iniciativa y la gran vitrina que INACAP da a sus alumnos fue el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Andrés Santa Cruz. La verdad que para mí es muy importante ver la cantidad de empresas que hoy está aquí presente, esto refuerza el compromiso del empresariado que tengo la suerte de presidir en la Confederación con el trabajo y con esta institución que es a mi juicio la más importante en educación superior, en la que más abarca y además tiene la ventaja de que está en todos los ámbitos, es universidad, es también CFT, es también YPE, es decir, una gran institución. Miro aquí al brillante rector que tienen, a la vicerectora y a todos los que trabajan aquí en INACAP, un gran equipo humano que posibilita a mi juicio una gran institución y una gran educación.